Eh, Juan, ¿y ahora habéis hecho trampas? Sí, honestamente, en plan. Y en ese avión era insoportable, yo ya, man. Sieron chicas, mis amigos, cariñosos. Pagan bien ellos, eh. Que se besen, que se besen. Buenas a todos, tíos, ¿qué tal? ¿Estáis bien? No sé qué. He vuelto 21 días después y con 30 kilos más. La serie la verdad es que ha sido la polla en todos los sentidos. Ha sido dura de cojones, porque yo además llevo mal lo de... Ángel, por favor, por favor, déjame hacerme una foto contigo, por favor. Pero sois novios y todas esas cosas. Y os dais besitos y toda la... No, es... A ver, va, que se besen... O sea, todos juntos, que se besen, que se besen... Mira, mira... Pues eso, tío, la serie de p*** madre. Lo que pasa es que sufrí como un perro, tío. Yo ya el día 21 estaba, que saltaba por las paredes a la mínima. Me decías, buenos días, te metía un galleto que no podías con otro. Tenemos aquí a las dos típicas que se criticarán a las espaldas, pero de frente son amigas. Así que vamos a sudar completamente de ellas. ¿En qué curso estáis? En el segundo. Es el segundo de la conferencia. ¿Te puedo pedir una foto, no? Sí, hombre. Vaya cara de Tier 3 de Axofer, ¿eh? Martín. La serie fue de p*** madre. ¿Fue una dureza? ¿Y ahora habéis hecho trampas? Sí, honestamente. En plan, sí, en plan... Os pongo casual. De trampa. No fue de, uh, qué locura, qué tramposos. No, fue trampa de, yo qué sé, un día, por ejemplo. Cogimos el avión. No sé si fue de Málaga a Mallorca o de Mallorca a Madrid. Y en ese avión, la ida, por ejemplo, el piloto, no sé quién lo lleva, se había confundido y había puesto el aire a tope en caliente. Era insoportable yo llamando a los de, a los cabin crew, en plan, guap, a ver si podéis arreglar esto aquí. Y justo pasó el carrito de las bebidas y la comida y todo eso. Pum, pie, ¿sabes? Dame un agua, una otra pa' mí, xo tal, pum, cóbrame aquí. Pues movidas de esas, pero no hubo, todo lo que visteis fue, fue real, o sea que, que eso. ¿Por qué están todos mirando pa' aquí? Sí, hay una actuación de algo. Rarete Xocas, ¿eh? Míralo, míralo. En la hiladra, Xocas, corre, puta. ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo, tío? Lo de Xocas que está haciendo, tío. Que se besen, que se besen. Qué locura, saluda el de la gorra. Carlos, colega mío de toda la vida. Dile que soy Carlos. ¿Carlos? Carlos, tío, ¿qué haces? Carlos, tío, tío. Es de los cojones largos. Tío, tío. Así que eso, tíos, muy bien, muy bien. Todo el puto reto fue de puta madre. Yo estoy súper feliz. Nos vino a todos súper bien. Nos hemos conocido un montón. Pues con Misho, por ejemplo, que yo tampoco tenía una relación ahí ultra cercana con Misho, pues me llevo un colegón, ¿sabes? O sea, que de puta madre. Te venía ahí haciendo stream sniping, tío. ¿Sí? Sí, un poquillo. Niño rata, niño rata. ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Te duele? Vale. Intenta tocar con la mano esto. Estamos grabando el eco. Vuelve para abajo. Vuelve para arriba. Vuelve para abajo. Vuelve para arriba. Vale. Cierra el puño. Ábrelo. Ciérralo. Ábrelo. Vale. Cierra el puño. Intenta tocarlo. Vale. Hazlo rápido. Vale. No va. Hazlo hacia los lados. Mirás, te le ha romper la muñeca. Ahí. Me estamos formando un corrillo, ¿eh? Vale, tengo que hablar contigo. Venid las dos. O las tres, me da igual. Vale, pues las dos. Vale, tengo un problema. Cuenta dos. A ver cómo os lo digo para que sea lo menos de estado posible. A mi amigo le ha gustado una de las dos, no puedo decir el quién. Yo pensaba que me apunto. Qué va, qué va. No necesitáis nada, salvar la noche. Una chavalita, si tienes por ahí. Sí, venid, venid. No, no, os la busco, os la busco. ¿Tenéis papelillos de local? A ver, es un local también cajero. No. Quieren chicas, mis amigos. Sí, sí, cariñosos, pagan bien ellos, ¿eh? Acompañad. Acompañadla. ¿Algún mensaje que queráis mandar? Sí, yo quería dar un saludo a mi amigo Terol, que está pasando por un mal momento, la deja la novia y refuerzo para el Terol. ¿Esto es cierto? Sí, soy el verídico. ¿Quién es Terol? ¿Podemos ver una foto en directo de Terol? Terol, 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 Terol. Terol, 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 Terol